Chicos, la verdad no cambia, las cosas son como son, simplemente, pero nuestra perspectiva humana necesita constantemente ajustes para ilustrarlo de alguna manera y ayudarte a ver. Imagínate que vas caminando por una calle y a lo lejos ves en el horizonte como un bulto y cuando te acercas te das cuenta que no es un bulto porque se está moviendo, camina, entonces es una persona. Luego te acercas un poco más y te das cuenta que es una mujer, luego te acercas un poco más y te das cuenta que es una amiga tuya. Siempre fue la misma persona, pero no siempre la viste desde la misma perspectiva. Esto nos puede hacer un poco reflexionar porque digamos que de los cambios de los que tanto hablamos, ustedes me escuchan a mí y escuchan a otras personas estudiadas en materia de economía, decir que la economía se acerca a un colapso, que el dólar está a punto de dejar de ser la divisa de reserva mundial. Y eso puede generar un montón de frustraciones y choques dentro del cerebro porque estamos acostumbrados a que todas las monedas del mundo tasan su valor de acuerdo con los dólares. De hecho, tú puedes abrir una cuenta en dólares en casi cualquier lugar del mundo, pero no puedes abrir en otros países tu divisa fiduciaria a menos que sea dólar. Digamos, yo quiero abrir una cuenta en euro, pues no puedo porque el euro no es moneda de reserva mundial. Pero yo sí te quisiera hacer pensar en lo que respalda el dólar, por favor. Es decir, cuando se sostiene un imperio con base en el ego, en la arrogancia, en la prepotencia, en el consumismo y en un estatus impuesto a partir de la bravuconería y las guerras. Eso es lo que realmente pasa con el dólar. Que a mucha gente no le parezca, bueno, ya sea otro problema. Fúmense su opinión en el porro, que mejor se les venga en gana. Pero por eso es importante replantearse, cuestionarse todo el tiempo, y lo he dicho muchas veces. Para no quedar uno perdido en el tiempo y no enfrentar los terremotos sin estar preparados. Gracias. 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 Gracias.